El agua potable que llega a sus hogares todos los días proviene de aquí, la cuenca del río Páiner. Ese sector se ubica en el ascenso al Cerro de la Muerte en la carretera Interamericana Sur. Debido a la gran importancia es que las autoridades trabajan en su conservación y protección. Una de esas instituciones es acueductos y alcantarillados. Ahí tomamos alrededor de 85 mil habitantes de Pérez Celedón, solo de acueductos administrados por allá. Además de las asadas que están ubicadas en el lugar, que son 42 mil 300 personas, del total estamos tomando agua de esa cuenca principal, unas 142 mil 500 personas. Es muy importante hacer programas de protección, de cuido al agua. El agua que sale de las faldas de esta montaña es sumamente importante, por lo que se tiene que proteger. De aquí estamos tomando alrededor de 100 litros por segundo, allá toma unos 606 litros por segundo, y lo que son las asadas son unos 931 litros, unos 1300 en total se están tomando de agua de esta cuenca importante, por lo cual debemos protegerla y cuidarla. ¿Solo el Páiner? Es el río principal, el río Páiner, que abajo se denomina como el río Quebradas, luego San Isidro. Entonces es el agua que estamos tomando y que está en un punto muy vulnerable. El lugar es muy vulnerable, pasa gran cantidad de vehículos y hay una curva muy peligrosa. Muchos camiones se estacionan a un lado de la calle y hasta hay una venta de artesanía, de ahí que se genera gran cantidad de basura. Algo está, este punto es muy vulnerable, principalmente a los vecinos que habitan, también la gran cantidad de vehículos que pasan, de todo tipo, livianos y pesados, en donde ya hemos tenido, digamos, accidentes principales. Una fue en el año septiembre de 2004, donde se volcó un vehículo de cisterna con 32.000 litros de combustible, de diferentes tipos, entre diésel, gasolina y diésel. También la curva esa es una curva muy pronunciada, donde les cuesta dar esa vuelta a los trailers, además también de que se nos depositan, la gente que pasa por el lugar, por el sitio, diferentes tipos de basura. Por ello es que se unen para concretar campañas de recolección de desechos, como la que se hizo el fin de semana, en conjunto con funcionarios del Instituto Costaricense de Electricidad. Nos hemos encontrado llantas, asuntos, aspectos microbiológicos, como por ejemplo, hidrocarburos, toallas sanitarias, bueno, de cualquier cantidad de cosas. Es importante que todas las instituciones de Pérez Heredón nos unamos a estas campañas. Las autoridades esperan que la población tenga conciencia y proteja esta área. Las autoridades esperan que la población tenga conciencia y proteja esta área.